hay que encolar rapidito porque se seca muy rápido con la laca previamente empapada empapado el tablero y luego el papel el reverso del retrato y luego pegarlo encima y poner del barniz este transparente en color encima y encolar con las manos es lo mejor que se puede hacer sin brocha y pasando sacando las burbujas de aire donde haya y si no lo pinchas con una aguja finita y sale así queda encobado para siempre en un cuadro que no usáis que tiene un marco así regular lo pintáis como yo este con spray blanco a base de agua este barniz es a base de agua así que no apeste la casa y todo se hace dentro de casa muy rapidito seca muy rápido y el resultado es este así bueno de momento brilla pero es mate si compras el barniz tiene que ser mate una vez seco ya no brilla bueno de momento brilla